Música Música Pues bienvenidos un día más a Manantiales en el Desierto, hoy con el, podemos decir, final a esta palabra, el necesario gozo del Señor. Como el Señor nos ha ido enseñando en estas jornadas, en estos programas, acerca de lo importante que es para Él, que usted y yo seamos personas llenas de gozo. No en vano, en Galatas 5, cuando leemos el fruto del Espíritu, se define el fruto del Espíritu como el amor, como el gozo, como la fe. Luego el gozo va intrínsecamente unido, no se puede separar, es como la raspa y el pescado, es que van, es una misma piel. No se pueden separar de lo que es la dinámica, de lo que Dios quiere para usted y para mí. No vivamos nunca en religión. Hemos estado así como hoy, vamos a concluir. Resumo muy rápidamente. Estuvimos viendo que nosotros somos cartas escritas y no con tinta, sino que Dios ha escrito en usted y en mí como ese carter publicitario que tiene que avisar a los que no tienen el conocimiento de Él, a los que no viven en ese gozo del Señor, en esa paz. Personas que están suicidándose, traumándose, rompiendo hogares, rompiendo familias, personas que van detrás de la droga, del alcohol, para buscar un refugio que es ficticio, que es destructor, pero que no tienen otra manera de salir adelante, que el mundo les oprime. No tienen la libertad, no tienen la dicha que usted y yo sí podemos tener. En esos casos, nosotros somos esos carteles publicitarios que pueden anunciar que hay una salida, que hay una solución, que hay un escape. Y ese escape es el verdadero refugio. Se llama Cristo Jesús. Estuvimos viendo eso como estuvimos viendo también que no depende de las circunstancias. Nuestro gozo, nuestra paz, no depende de que todo vaya favorable. Hoy lo vamos a concretar un poquito más, pero si ustedes recuerdan, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, ya hablamos de eso en su día, ellos pudieron tener gozo en medio de la prisión, porque ellos sabían a quién servían, de quién eran, a quién pertenecían. Eso es algo que no se puede entender mentalmente, es algo que lo otorga el poder de Dios y que lo otorga cuando nuestra vida está sirviendo a los intereses del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay hermanos nuestros que están siendo sacrificados, no lo olviden, países donde los cristianos son perseguidos, los queman, los torturan. Y ya cuando los tienen torturados, los asesinan cruelmente. Niños que están siendo decapitados, que están siendo crucificados en un acto de mofa, de persecución, de intimidación. Y esos hermanos nuestros están sintiendo gozo, no porque les guste sufrir, sino porque saben que son de Dios y que Dios les va a asistir. Y esos mártires tienen paz en el momento de la muerte, es algo que históricamente ha sucedido en toda persecución a los cristianos. Es algo irracional, pero que depende de la fe y que realmente sucede a aquellos que aman al Señor. Nos hace eso plantearnos, ¿verdad?, cuál es el grado de nuestra fe, aunque no es el tema a tratar hoy. Pero nos hace plantearnos si estamos viviendo un evangelio puro, un evangelio de entrega, un evangelio de morir a todo. O si somos de verdad unos cristianos débiles, cristianos berengues. A veces yo les llamo cristianos porque podemos estar viviendo en crisis continua. Nos falta la T, nos falta la cruz en la palabra cristiano, esa T que parte de la palabra. No vivamos un cristianismo, no vivamos un evangelio donde todo lo vemos amargo, todo lo vemos negativo. Vivamos para Cristo. Ahora, vimos también en la semana anterior que Jesús dijo en Juan 15, estas cosas os he hablado y veíamos una traducción más actual para que sean tan felices como yo. Para que nuestro gozo sea desbordante, para que nuestro gozo esté repleto, completo, que no quepa nada más. Qué bonito es eso. Cristo quiere nuestro gozo. Reitero, nuestro gozo no depende de circunstancias. Es donde nos vamos a centrar hoy. Nuestro gozo solamente, única y exclusivamente depende de que vivamos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Quiero leer hoy en Nehemias 8.10, después Habacuc 3.17. Miren, Nehemias 8.10, en un tiempo de dificultad donde el pueblo fue liberado parcialmente para reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo, en tiempos de dificultad, en tiempos donde los enemigos incluso se burlaban y decían, una zorrilla se pondrá encima de la muralla que están construyendo y la tirará. Usted sabe que un zorrillo, una zorrilla no pesa nada. Es un animal que caza roedores principalmente y que no tiene un peso específico, no es un elefante obviamente. Bueno, pues estaban siendo objeto de escarnio, de burla, estaban siendo objeto de persecución. Pero, dice la palabra de Dios en Nehemias 8.10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y esto es muy importante, porque conocemos personas, seguro que usted conoce, personas que se enrabietan, se rebelan a la voluntad del Señor, personas que conocen una religión pero no a Cristo y a lo mejor no quieren perdonar, viven amargados, enojados contra su propia familia, contra su propia sangre y linaje. Y son personas que no levantan cabeza, que la enfermedad se apropia de su cuerpo, que anida, que incuba la misma enfermedad en esos cuerpos, incuba maldad. Y no son personas que viven en paz, viven resentidas, recelosas. Este tipo de problema tan frecuente, tan común, familias que se separan, que se rompen entre suegros y yernos, entre nueras, entre hermanos incluso, por dinero, por herencias, no viven en gozo, viven solo intentando hacerse el mal. Es una pena, es triste, pero es una realidad en este mundo. Pero cuando el gozo de Dios es nuestra fortaleza, entonces nuestra fortaleza es infinita y no circunstancial. Muchas personas dependen de que un día sea soleado o un día sea favorable, de que el viento sople favorablemente. Cristo lo que nos enseña es que Él es el sol de justicia, Él es nuestra parte, Él es nuestra suerte. Nosotros somos de Él y Él es nuestro. La porción de los levitas, aquellos que tenían que servir al templo, la herencia, el legado que Dios dejó a los levitas, todas las tribus de Israel tenían propiedades, se repartieron propiedades, pero lo que dejó a los levitas era yo seré vuestra porción, yo soy vuestra porción y vosotros sois míos. Dios no les dio una porción terrenal cuando usted y yo ahora, que representamos el sacerdocio levítico, cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en una propiedad, en algo terrenal, en algo temporal, sin darnos cuenta estamos cometiendo un error, porque nos estamos haciendo circunstanciales. Nuestro reto, nuestra meta no es obtener, no es conseguir, no es agarrar, no es atrapar. Lo que nosotros podemos alcanzar en esta vida no es el fin por el cual vivimos. Es verdad que Dios nos puede llevar a donde Él quiera, pero el gozo nuestro está en hacer su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, entonces tenemos paz y entonces tenemos gozo. Mire en Habacuc 3, 17 a 19. Fíjense qué bien lo expresa aquí el profeta Habacuc. En tiempos de crisis esta palabra incluso llega más a nuestra fibra sensible. Dice así, aunque la higuera no florezca, pongámonos en antecedentes, cuando esto se escribe, el pueblo de Dios vivía de los higos, de las uvas, vivía del ganado, vivía de las cosechas, eran nómadas, pero ellos tenían que ir de un lugar a otro, ellos tenían que recolectar, ellos tenían que producir, de eso era de lo que vivían. No había una nómina en una empresa de la siderurgia o en una empresa de la construcción, como ahora. No era eso, no había una tiendecita en el barrio, no es así. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, fíjense lo importante que es el olivo la higuera para Israel, y los labrados no den mantenimiento, haya escasez, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el versículo 18, y presta atención a este versículo. Dice en Abacuc 3, 18, con todo, con todas esas carencias, con toda esa deficiencia, con todos esos problemas, con todo en contra, a pesar, para que veamos que el gozo del Señor no depende de circunstancias, con todo, yo me alegraré en Jehová. Como Abacuc explica, cómo a nosotros nos tiene esto que ministrar, que hacer meditar y pensar, que nuestro gozo no depende de que haya mucho en el granero, en la despensa, en la cuenta corriente, mucho combustible en el depósito del automóvil. Nuestro gozo no puede depender de eso. Ese es el error que muchos cometen. Poner su fe en lo terrenal, poner su esperanza en lo terrenal, poner la esperanza en lo que ven nuestros ojos. Pero la palabra de Dios nos enseña que el gozo del Señor no tiene nada que ver con las circunstancias, sino que el gozo del Señor depende de Él, del Señor. Y dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Qué hermosa porción! No dependemos de circunstancias, de cuentas corrientes. Por supuesto, nosotros debemos de buscar tener una vida en integridad, una vida andando correctamente, que seamos irreprensibles, que seamos trabajadores, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por supuesto que sí. Pero nosotros, nuestro gozo no depende de las metas alcanzadas, sino depende del Señor. Es sumamente importante poder entender esto. Dice el Salmo 105, 43, que Dios sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Recuerde que ya vimos cómo cuando salieron de Egipto, en Egipto, Dios dijo a Moisés que le dijeran a Faraón que quería sacar a su pueblo para que le hiciera fiesta en el desierto. Ya lo vimos en el primer programa. Luego, el pueblo cristiano tiene que ser un pueblo. Usted y yo tenemos que ser unidos en un fin común. Y es que a pesar de los desiertos, podemos hacerle fiesta en esas circunstancias desérticas, en ese tiempo de falta de provisión, de falta de comodidad, de falta de confort. Podemos hacer fiesta a nuestro Dios porque nuestro gozo no depende de lo terrenal, de la ubicación, de la situación, de la posición, de lo que detentamos materialmente. Nuestro gozo depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nuestro gozo depende de nuestro final. Y el final es la vida eterna con Cristo. Pablo dijo de una forma magistral que lo único que anhelaba es acabar la carrera con gozo. No se puede expresar mejor acabar la carrera con gozo porque él sabía que había una corona preparada para él, porque él sabía, como dice también en Mateo 25, en el juicio de las naciones, que el Señor dirá a unos, lo pondrá a la izquierda, a otros a la derecha, y dirá, ven, buen sirvo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios para ser fieles a Dios, entramos en el gozo del Señor. Repito en Mateo 25, dice, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, por cuanto estuve desnudo y me vestisteis, cuando estuve solo, me visitasteis en cárceles, en prisiones, en hospitales y vinisteis a mí. Por tanto, eso se lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Buen sirvo fiel, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La obediencia es nuestra fortaleza. Vivir en sus principios, como veamos en Juan 15, es nuestra fortaleza. Pero todo lo contrario también puede acontecer. Hay algo muy importante y es que cuando no andamos en la voluntad del Señor, perdemos esa fortaleza. Quiero leer el versículo que antes les he dicho en Hechos 20, 24, que Pablo nos enseñó. Dijo, pero de ninguna cosa hago caso, circunstancias adversas, problemas que rodean nuestra vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿No le parece a usted un reto precioso que a partir de hoy, hoy que terminamos este programa, no le parece precioso que podamos centrarnos en acabar nuestra carrera con gozo, en lugar de centrarnos en nosotros mismos, en lo que nos duele, lo que nos aflige, lo que nos perturba, lo que nos molesta? ¿No es mejor centrarnos en los intereses del Señor? ¿No es mejor vivir bajo su reinado? Ya hablábamos la semana pasada que Él es Kirios, dueño, somos su propiedad y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿No se da usted cuenta qué bendición tenemos cuando nosotros cogemos esta palabra y decimos como Pablo no me importa nada de lo que pueda acontecerme, solo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios? Pablo es un referente, en este momento nosotros podemos aprender mucho de Él y de tantos como Él que viven una vida de gozo perseguidos, rodeados de problemas, rodeados de tribulación y angustia. Así dice en 2 Corintios 6, 10, dice el mismo Pablo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, dice como entristecidos viven, vivimos, luchando, este cuerpo se va desgastando cada día y viven, dice, como entristecidos más siempre gozosos. No hay una tristeza, hay quizá dolores de parto para que Cristo sea engendrado en las iglesias, hay quizá dolores de parto para que nuestros familiares se conviertan, hay quizá una tristeza para no tener de qué arrepentirnos porque combatimos contra el pecado, no lo olvide, contra nuestra propia carne y la carne tiene que ir a la cruz, tiene que ser crucificada en la cruz, pero siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ese es el ministerio que hemos recibido del Señor, pero igual que nuestro gozo depende de la obediencia a Dios, igual que nuestro gozo depende en entrar en el gozo del Señor, en estar fusionados a Él, en estar conectados, compenetrados con Él, también es verdad que hay una cosa que nos impide el gozo del Señor y hoy la tenemos que ver porque hoy terminamos este tema. Vamos a ir al Salmo número 32 y yo quiero que leamos por qué perdemos el gozo y en el Salmo 51 también. Recuerdo que en Romanos 6, 23, si no lo conoce yo se lo digo, nos enseña la palabra que la paga del pecado es muerte. Fíjese usted, cuando hay pecado, el gozo se convierte en tristeza, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que cambia el lamento en baile, la tristeza en alegría. Pero, el pecado, cuando usted y yo somos rebeldes a la voluntad del Señor, cuando usted y yo nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando le damos la espalda al consejo divino, cuando ensortecemos nuestros oídos, cuando se nos pone, como dice la Biblia en un pasaje, el corazón como diamante, un corazón duro que rechaza la palabra de Dios, dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Pero, en el Salmo 23, entendiendo que la consecuencia del pecado es la muerte, en el Salmo 32, en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el versículo 5 para salir de esta situación de amargura en la que tantas personas se pueden encontrar, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjense lo importante que es confesar el pecado, renunciar al pecado, como dicen proverbios, quien confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El espíritu triste seca los huesos, se envejecen los huesos, dice este Salmo 32.3. El espíritu triste no hay quien lo soporte, quien lo aguante. El pecado trae el envejecimiento, la enfermedad al interior de la persona. Nos impide directamente entrar en el gozo del Señor. Es más, nos saca forzosamente del gozo del Señor. Hoy es un buen día para buscar el arrepentimiento. El Salmo 51, también, cuando David escribió este precioso Salmo, después que él hubo cometido las atrocidades que cometió un hombre que tenía el corazón de Dios, nos dice en su versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría. Él estaba en amargura, él estaba en tormento, él se sentía que había fracasado, que ese Dios a quien tanto amaba no estaba contento con él. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Continúa diciendo, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quiere volver al orden, quiere sufrir una restauración, quiere ser procesado nuevamente y volver al punto original, al punto del cual nunca tenía que haber salido a ese hombre que se gozaba con el Señor, ese hombre que danzaba para el Señor, ese hombre que no le importaba que lo criticasen, que dijeran, así ha danzado el rey delante de la corte, delante de las personas y no le ha molestado, no ha sentido vergüenza. Ese David perdió ese gozo y dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu y el 12 termina diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuán importante es vivir en el gozo del Señor. El gozo del Señor se pierde por el pecado porque la paga del pecado es la muerte, la tristeza, la desolación, el abandono. Recuerden cuando Cristo en aquella cruz estaba clavado y Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que el pecado que cayó sobre Cristo, lo más grave no fueron esos clavos, lo más grave no fue esa cruz, lo más grave, lo que tuvo que padecer Cristo en la separación del Padre al tomar todo nuestro pecado sobre Él mismo y de ahí que nosotros tenemos ahora el deber, la deuda, decir, no Señor, tú moriste por mí en aquella cruz, ahora yo quiero morir a mi yo para honrarte a ti porque Él llevó nuestro pecado y sus consecuencias de condenación, el acta de decretos que había contra usted y contra mí la clavó en la cruz y la venció y ahora usted y yo somos más que vencedores en Cristo. Si somos capaces de comprender la trascendencia de lo que Él hizo, qué bueno hoy para acabar este tema que podamos orar y si usted siente que ha cometido pecados graves que viene palabra de condenación o acusación a su vida, si usted se siente indigno, indigna de poder acercarse a Dios, la buena nueva de hoy es que el Señor quiere que usted entre en el gozo del Señor, en su gozo, en su corazón, que Dios no le ha desechado. Aquella mujer que fue pillada en el acto de adulterio que iban a apedrearla, Cristo sólo tuvo una palabra, dijo, ¿quién de vosotros está libre de pecado? Que tire la primera piedra, pero a esta mujer cuando quedó a solas y le preguntó ¿quién da alguien aquí que te acuse? Y la mujer dijo no, Cristo le dijo yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Podemos ver cómo esta mujer estaría totalmente amargada, estigmatizada, pero después del encuentro con Jesús, con la cruz, el gozo entró en su vida. Quizá hay alguien aquí hoy que necesita el gozo del Señor, la paz de Dios, que no depende de circunstancias, que no depende de cantidad económica, depende de andar en su voluntad, depende de rendir nuestra vida a Él, depende de hacerlo nuestro Señor, de renunciar al pecado, aunque la carne se resista. ¿Qué tal si hacemos una oración? Usted puede acompañarme, podemos sencillamente decir, Padre, te rindo mi vida, te rindo todo mi ser porque separado de Ti no puedo vivir, no soy nada, no puedo continuar, pero yo acepto Tu perdón, me arrepiento de todos mis pecados, te hago el Señor de mi vida, te hago el Rey de mi corazón y de mi voluntad, no quiero dar un paso sin contar contigo, no quiero hacer nada que vaya en contra de lo que está escrito en Tu palabra, haz de mí la persona que Tú quieres que yo sea, dame el gozo de Tu salvación, en el nombre de Jesús, Amén. Y con esta oración deseo que el Dios Todopoderoso que bendijo a Abraham, que bendijo a Jacob, que bendijo a Isaac y en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pueda llenar tu vida y pueda darte todo lo que necesitas para cumplir su propósito, pero sobre todo que vivamos en el poder y en el gozo de nuestro Señor. Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Tenga una feliz semana. ¡Gracias!